Nosotros tuvimos nuestra hora de revolución, pero la hora de revolución de ustedes empieza ahora. Está comenzando y nadie tendrá que entristecerse pensando que el momento de las grandes luchas pasó, el momento de los grandes heroísmos pasó, mayores luchas y mayores heroísmos todavía se requerirán de las nuevas generaciones. Si somos capaces de comprender las realidades de nuestro mundo y las realidades de nuestro presente. El futuro está lleno de tareas, el futuro está lleno de luchas, que requieren conciencia, que requieren temple, que requieren espíritu revolucionario y que requieren conocimiento. ¡Sí, bien!